¡Qué bien! ¡Qué ganas de tener aquí! ¡Oh, Hanna! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Sabéis dónde estamos? ¡Un pedazo de barco pirata! Nos han invitado al MSC Cruceros porque hoy hace una fiesta junto a Lego y mirad aquí a este que salta. ¡Chao! ¿Dónde está el barco, Gael? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? ¡Aquí! ¡Es enorme! O sea, es alucinante. ¡El móvil! ¡Me persiguen los móviles de mentira! ¡No! ¡Al agua no! ¡Y ya están aquí nuestros amigos! ¡Al agua! Nos vamos a una fiesta de Lego y van a pasar muchas cosas, actividades, vamos a comer, lo que solamente es hasta el mediodía. O sea, que no es que nos vayamos de crucero, que no, que no, que solo nos han invitado por unas orillas. Así que vamos a cogerlo todo, que llevamos de todo y nos vamos al barco pirata. Vaya pedazo de barco, esto es enorme. Y aquí vienen las tardonas. ¡Vamos al barco! Es difícil disimular lo que pasa por mi mente cuando te tengo de frente, yeah. Esas ganas de tocar, ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu pie. Y ya está por todo. ¡Vaya pedazo de barco pirata! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Vamos a ver aquí el próximo afortunado de la fortuna! Madre mía, nos han ido a hacer una competición para hacer un barco pirata por el Lego Hola, ¿estás preparado, Gael? Vamos a hacer un barco Venga ¡Ah, qué bien! Un barco de negocio No cuantas fiestas, madre mía Mirar como llevamos el barco Madre mía, vamos sobrados, vamos a ganar seguro Ganamos, oye, el mejor barco es una semana gratis ¡Corre, Sergi, corre! Marcale gol, Gael, marcale gol Más fuerte, más fuerte ¡Uy! 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 ¡Mira, así, así! ¡Una, dos, gol! Madre mía, cómo está quedando este barco ¡Una, dos, gol! ¡Una, dos, gol! Os le vamos a enseñar todo Bueno, todo Enseñar todo este barco me parece que tardaría un día entero enseñarlo Así que vamos a disfrutar de lo que se pueda A tope A tope A tope Vamos Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres mosa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Baila conmigo Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera No estamos para acuerdarnos de tantos malos momentos Estamos pa' disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más se atreve La bebida de todas las mujeres Estas intereses también como dos mujeres Ellas cosas sí que tienen poderes Me entiendo lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti, tengo 10.000 carteles Eres así, espero que no me congeles Paso a paso, demuestro lo que ella tiene Sin reposo, te baila otra cosa y regga Por si acaso, le muestro la voz ¿Cuánto quieres? ¡Moso! ¿Dónde? ¡Hasta la super luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Y Kai también te quiere mucho ¡Hola! Te llamo Valentina ¡Mira que chulo! ¡Tenemos! ¡El coche! ¡Hola familia! Nos hemos quedado bastante con la miedo en los labios Pero ha sido muy divertido La verdad que yo me lo paso muy bien Para ser nuestra primera vez en un pedazo de crucero Eso era enorme ¡Era gigante! ¡18 o 19 plantas! ¡Impresionante! ¡El coche! ¡El coche! ¡El coche! ¡El coche! Ahora estamos haciendo un tren ¡Qué chulo! ¡Es un tren! ¡Qué chulada de tren! ¡Mira! 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 ¡Chu, chuu! ¡Chu, chu! ¡Yo voy con el jeep! Tenemos que tener cuidado porque está ahora así Pero en unos meses... No, él no podrá Esto habrá que esconderlo ¡Ay, habrá que tenerlo guardadito! bueno vamos a mira ves es que si no lo terminamos se rompe por fa traemelo es que me está costando un montón y cada vez que se lo lleva trae con ves en cuatro piezas menos que nos ha quedado un barco chulísimo chulísimo pero no hemos ganado la semana ahora no han ganado todos los peques sí que les han dado una taza una taza la ha visto sí sí que lo he visto no has visto lo que grabó con sergi cuando se edite el vídeo ya lo verás y personaje eres el libro dios ojo no yo me hace más ilusión a mí montar lo que hay ahora mismo no tiene la edad yo creo esa concentración de montares y cosas tan pues a mí me encanta a mí me está decir a la familia del rito pero acércate que te vean oye mamá dime se puede poner de sed no estamos acabando primero el tren mira hay que aprender a ir acabando las cosas que se empiezan a tener un poquito de paciencia en el negro no tiene se tampoco te podías tirar yo he preguntado por si te voy a tirar conmigo pero no una pasada es que yo que en un crucero en un barco tengan rollo y la fantasía mola mogollón si nos ha sorprendido muchísimo es que no menos que nosotros nunca mira que llevamos años queriendo ir en crucero antes de que es que cuando los peques son un poquito más grande yo creo que vamos a mirar algo así está súper bien para para irte de por europa no un poquito muchas gracias yo también con la con el con el pase con el pase pensaba quedarme ahí escondido pero que va y además han dicho tenéis que sacar el pase que os hemos dado que es que nos habíamos impreso y demás porque si no lo podéis salir digo pues no lo encuentro no lo encuentro nos quedamos aquí una semanita lo siento llaves como decía él es una cosa que no vale es una cosa que no vale lo siento oye me encanta ello o sea que por cierto vaya si estorra nos hemos pegado jajaja hombre estamos despertados a las 7 de la mañana para estar allá a las 9 al final le habría nada a 10 o sea a mi la señalita se ha equivocado pero no pasa bueno no me intento no equivocarme nunca y si me equivoco voy a ver ha sido por despertarse una hora antes una hora es una hora eh hombre que me lo digan a mi que ayer vine de viaje la blusita body top como queráis llamarlo que llevado durante el blog de hoy es de sheen me mandaron más cosas así que la voy a enseñar y voy a empezar por la primera que gaby en cuanto la ha visto dice que el vestido parece como lo que tuve a como el camisón que tuve cuando tuve a gael mira este es el vestido y a gaby no le gusta nada pero a mí sí no sé si me lo pondré ya o me esperará un poquito pero yo creo que esto con la tejana queda buenísimo y está que os parece se parece un montón a la que tengo blanca que tiene aquí el volante que me puse en sevilla creo que por última vez me encanta de hecho la de la blanca que tengo tiene como una o dos temporadas también es de sheen que igual todavía está pero esta vez me la he cogido así en color como granate y me parece súper bonita ahora para este tiempo para salir una noche creo que es chulísima chulísima luego también me he cogido esta camisa con lunares es este tipo de cuello que me parece monísimo y está bien manga larga así que para esta época cuando sales por la noche a tomar algo y eso creo que es perfecta y por último pero no menos importante este mono lo único que es la talla m como todas las tallas que yo cojo y pero un poquito ancho de pierna yo creo que es así pero no sé qué tal me quedará ya os lo enseñaré por instagram en mami del rollito así que cuando me lo ponga os lo enseño desde sheen me han dado un descuento os dejaré aquí abajo por fin es la primera vez que me dan un descuento los de sheen así que estoy súper contenta y todas las prendas que he enseñado os las dejaré en la cajita de descripción para que vayáis y creo que si supera los 19 euros vuestro pedido tenéis descuento así que superar 19 euros no es nada difícil yo creo que con dos prendas o incluso a veces con una ya lo superáis así que hay que aprovechar todos los descuentos que nos den no nos podemos creer este momento sea de hecho es que ahora he estado tranquila todo el rato todo el día entero he estado también muy ocupada pero escuchad por fin ha llegado el día sí sí hemos tardado pero lo hemos conseguido si hemos tardado cuánto dos años dos años y medio pidiendo la familia el rollito la media agenda por favor boli cogele un hombre estaba aquí de la media del boli sábado 29 de junio a las 12 donde a ver voy a empezar diciendo en el centro comercial tres aguas alguien le suena centro comercial tres aguas familia por fin firma de libros en madrid en madrid en madrid en así que os esperamos el 29 de junio sábado a las 12 en el centro comercial tres aguas buscarnos en la casa del libro estaremos allí va a ser un poco locura porque ese mismo día salimos desde barcelona así que sólo espero y deseo que todo vaya bien por favor esta vez bueno vamos en ave no? sí tiene que ir bien igualmente en el ave rapidito os esperamos allí de verdad estamos muy emocionados o sea familia queremos veros familia del rollito del madrid estamos y de alrededores y de alrededores que si estáis por arriba por abajo por un lado por el otro podéis acercaros a madrid vamos a ver dos días antes de la firma esto es muy importante seguidnos por instagram porque lo vamos a dejar todo muy claro por allí pero bueno por aquí lo explicamos también dos días antes de la firma podéis ir con vuestro libro no hace falta que lo tengáis comprado de la casa del libro no hace falta que lo compréis ese día vais si ya tenéis nuestro libro podéis llevarlo podéis llevarlo allí enseñarlo en caja y decirle el sábado 29 de junio no vendrá por aquí japi o jana no y os darán un ticket hay 250 plazas podéis venir acompañados pero os darán ticket como por libro entonces podéis venir acompañados no tenéis que venir solos ni nada de eso firmaremos libros y el tema del banner que lo vais a ver también en redes sociales pone que no se pueden hacer fotos ni vídeos pero no lo podéis hacer vosotros como rollo selfie pero exacto en la firma del libro de barcelona también para que salga bien la foto solo para hacer la foto exacto vosotros le dejáis el móvil desbloqueadito foto abrazo a chuchón nos comentamos nos hablamos un ratito y la verdad es que tenemos un calor de conoceros en persona se me pone todo colorado la verdad es que esta firma quedada en madrid hacía falta ya si era urgente era urgente o sea pedido por activa por pasiva y por fin por fin ha llegado el día madre mía yo no me lo puedo creer pero sí tal cual o sea es que es muy fuerte también para nosotros estamos muy emocionados y teníamos muchas ganas de decirlo de hecho estos días estamos recibiendo mensajes para cuando firma del libro madrid es como a ver si nos dan ya el banner para ponerlo entonces ya tenemos pues es el cartelito donde pone toda la información y pues ya está solamente queremos que os reservéis ese día familia de verdad reserva reserva desde ese día y que deseamos veros y que os esperamos de verdad a las 12 de la mañana estaremos allí si no antes ojalá que pegamos un poquito antes bueno si ojalá que si el ave llega antes a madrid así que en cuanto estemos allá que vamos y ya nos despedimos del blog de hoy que ha sido también un día muy guay espero que os haya gustado mucho el blog la verdad porque nosotros lo hemos pasado muy muy bien hasta muy bien y y nada ya veis notición que os parece madre mía madre mía y ojalá podamos más sí pero después de barcelona tenía que ver en madrid sin sí o sí sin duda y luego ya iremos pidiendo más pero pero claro también os digo una cosa para que haya más firmas tenéis que venir y tenemos que petarlo porque así en el día de madrid lado nos confiamos en vosotros que estéis allí porque si cubrimos todas las plazas obviamente la editorial va a decir hay que ir a más ciudades así que os esperamos así que nada familia esperamos que os haya gustado mucho la noticia nosotros estamos muy ilusionados que todo el conocer así que si os ha gustado darle al me gusta y suscribiros al canal para ver los próximos videos anteriores chao os queremos nos vemos chao